Hola amigos, acá volvemos nuevamente vamos acá en la autopista Itata del Itata imagino que debe ser por el río Itata que pasa por aquí y aquí vamos a pasar por uno de los peajes más caros que hay en Chile 13.250 pesos no hay horario económico todos pagan todo el año ese valor super caro por qué salió a 13.000 pesos? no hay horario económico no hay horario económico ya ya bueno amigos se hicieron cuenta yo había dicho 13.000 y no sale 18.550 más caro más que caro de Chile, más caro al mundo 18.550 le pregunté a la niña del peaje porque si salía en el cartel 13.000 13.000 y tanto 13.000 y algo 13.350 y no, eso es para los camiones con dos ejes y como nosotros en este caso vamos con seis ejes pagamos el máximo vamos a cerrar un poco la ventana para que no se pierda el audio esta sería lo que es la autopista Itata que comunica Concepción con la Panamericana Sur la Cisco Sur son 80 kilómetros aproximadamente de autopista si se dan cuenta esta autopista es súper bonita pero muy peligrosa tiene pendientes fuertes y pendientes en curvas en pendientes o pendientes en curvas hay que tener mucha precaución porque la inclinación a veces no es tan favorable sobre todo cuando uno anda con carga alta de gran volumen es muy fácil perder la estabilidad en la curva y ni hablar también que hay que estar luchando también con la automovilista recuerden amigos cuando anden por la autopista del Itata 18.550 pesos así que para que tomen las precauciones cuando anden por esto por esto por esta zona sureña de Chile país sudamericano bueno yo voy a empezar a hacer más videos así cortitos y que ustedes vayan apreciando la zona y conociendo un poco y dándoles unos par de tips todavía no me sentaba a conversarles bien como es el tema como funciona la camionada en Chile porque quiero esperar que se hagan un poquito más de sus pistones la verdad que no tengo prácticamente nada mi amigo no más mis hijas son son muy poquitos un saludo a la Lucy la Yuli los Rafitas el Juanita y bienano chicos que tengo bueno y una vez que se empiecen a suscribir yo más o menos voy a empezar a conversarles con respecto a los tips que hay que tener para la camionada en Chile ojo que cuando está lluvioso tener mucha precaución con lo que es el tema de los yacos usted el yaco usted lo puede aplicar siempre en esta condición en una recta ¿por qué? porque usted puede controlar el equipo de forma lineal de forma recta si usted aplica por ejemplo si vamos a bajar y yo aplico los yacos en esta curva lo más probable que me voy a tijeretear ¿por qué? porque sobre todo si voy con un camión que tiene una buena potencia frenado con ese con ese freno auxiliar y como voy ahora en este momento yo ya agoté contenedores en Puerto Lirquén y retorno a la quinta región voy liviano es muy fácil que el chasis que llevo o sea mi remolque me empuje hacia la juneta y me puedo hacer la tijera no me acuerdo cómo se llama en inglés con ahí los que me vayan escuchando y tengan me pueden hacer la traducción en inglés pero la tijera es cuando el camino articulado se cruza el peso de atrás se lo lleva al tracto y lo gira y le lleva a la cabina contra el semi remolque aquí en esta zona en la parte de los peajes bueno no se vio pero es común que la gente haga haga dedo dedo es cuando las personas empiezan a levantar la mano para que les den un aventón pero la verdad las cosas que yo por lo menos de la zona que soy que soy de la quinta región y mi frecuencia es para el paraíso Santiago tenemos mucha desconfianza por la gente que anda anda pidiendo aventones porque uno no conoce una es partida por la pandemia y otra cosa también por la seguridad nosotros en ese aspecto tenemos que ser precavidos a quien subimos a nuestro camión porque no es que sea mala onda pero como están las cosas ahora la parte de seguridad la seguridad personal primero que nada y también obviamente la seguridad de la carga tenemos que tener esa precaución de no llegar y y ser tan confiados lamentablemente lamentablemente los tiempos han cambiado esta ruta el término de esta ruta empalma lo que es la Panamericana Sur y llega de frente a lo que es la ciudad de Chillán provincia de Enjublio hoy no tocó lluvia esta zona como les comenté en el video anterior cuando llueve ay 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 llueve de lo lindo es bonito a mi me gusta a mi la me gusta a mi la zona sureña hay algunos que les encanta el desierto que les gusta andar ahí en la soledad pero no yo para mi lo más linda es la vegetación bueno está loco con su tema como se dice pero no para mi me gusta el sur sobre todo el sur chileno acá en Chile para aquellos que si en algún momento llegan a un extranjero a ver este video acá en Chile la velocidad máxima que tienen los camiones permitidas es de 90 km por hora o sea 55 millas eso es lo que corresponde según la ley del tránsito y según la norma que establece el país yo a veces escucho en Estados Unidos que me parece que son 70 millas que son más o menos como 110 km por hora la verdad que encuentro bastante velocidad yo en algún momento a veces en un descuelga y en un descuido uno a veces se le pasa la mano pero ya 70 millas por hora es súper rápido bueno por lo menos para lo que es la geografía de este país a esa velocidad viviríamos volando por las curvas muchas curvas si ustedes se dan cuenta es súper peligroso 55 millas por hora acá en la zona sureña hay mucho camión frontal o chato que a algunos les dicen son muy pocos los camiones que vienen con trompa o con capó o con el motor adelante no sé por qué me imagino que será por lo que es la parte de distribución de la mercadería y lo otro que hay mucho camión con carro que es camión con carrocería rígida más un trailer que se le pone atrás que se le dice carro acá o trailer está lloviendo bueno amigos hasta acá sería este video esto sería la autopista del Itata conexión de Concepción hasta Chillán octava región Chile nos vemos amigos hasta en un rato más les voy a hacer otro video se despide de ustedes Don Elías el camionero no nada chico 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 chico